¿Qué pasa? Mira, en realidad no sé cómo decírtelo. Quizá debería empezar por el final. Marisa. Regresa a la oficina. Por favor, perdóname por lo que pasó. Necesito que vengas a la oficina otra vez. ¿Qué pasa? No. 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 No sé cómo pasó. No se preocupe. No, no hay ningún problema con la situación en el momento. ¿Te sientes mejor? Claro que sí. Quiero decir, estoy feliz por la noticia. No la esperaba. Mira, Marisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé cómo ha sido tan ciego para no darme cuenta que nos estaban teniendo una trampa. No, no se preocupe. La trampa estaba tan bien hecha que si se la hubieran hecho a usted yo también hubiera pensado lo mismo. Sí, me imagino. Sí. Mira, quiero pedirte algo más. Otro beso. No, mamita. Es una broma. Quiero que nos tutiemos. ¿Qué? Sí. A ver. Tú. Es que no sé, estoy tan emocionada, ¿de verdad? Estoy tan feliz por volver contigo. Yo también estoy feliz porque vos no es conmigo. Como secretaria, por supuesto. Ah, sí, claro. No, 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 no. Gracias.